Bueno, vamos con Amílcar López Cepeda, Director General del Transporte Público de la Secretaría de Movilidad. ¿Qué tal, Amílcar? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días también. Saludos a ti y al auditorio. ¿Cómo estás? Gracias. Oye, pues como te imaginarás, tenemos varias dudas y más la gente que nos escucha. Ayer el gobernador da el anuncio del aumento al transporte público. Él señalaba las condiciones ya no dan, está subiendo la gasolina y los combustibles. Eso por un lado. Y también, Amílcar, llama la atención, ¿por qué también subieron el tren ligero y el macrobús? Ahí, ¿cuáles son los argumentos que se decidieron hablando de estos dos sistemas? Que si bien, bueno, la gente puede decir, no, oye, pero no se mueven con gasolina. O ahí, ¿cuáles son los argumentos que se tuvieron? Y también nos queda la duda del papel de la Comisión Tarifaria. Tú recordarás que esta figura es donde se aprueba o no si se aumenta la tarifa del transporte público. ¿Por cuántas vanos o cuál fue ahora sí que el consenso que se hizo para llegar a este aumento? Pues prácticamente de dos cincuenta. Sí, tal vez. Bueno, mira, primero hay que aclarar algunos temas. Número uno, la tarifa de nueve cincuenta fue aprobada el año anterior, en el mes de agosto y publicada en el mes de octubre, donde se manifestaba que esta tarifa se establece para el sistema integrado de transporte del área metropolitana de Guadalajara. Este es un primer punto que creo vale la pena aclarar. Ya se había aumentado, perdón, se había aprobado, pero no se había aplicado. Así es, se aprobó el año pasado y lo que se había mencionado es que hasta que se cumplieran ciertas condiciones se podía implementar. Y también por una decisión responsable del gobierno del estado es que se intentó, digamos, soportar los costos de operación del transporte hasta, digamos, la última consecuencia, donde ya, si no hacemos de manera responsable estos ajustes, la calidad del sistema de transporte puede decaer de una manera, digamos, mucho más severa a la que actualmente se encuentra. Recordar dos cosas, las actuales unidades de transporte de autobuses convencionales, por así decirlo, los que están migrando al nuevo esquema de mi transporte lo han hecho de manera progresiva desde el año pasado y recordamos hace apenas un mes que se incorporaron 10 nuevas rutas, han hecho esta migración y el incremento de manera paulativa, donde al día de hoy uno de cada tres viajes en el área metropolitana ya se hacen con esta tarifa. Ahora, una vez que ya a partir del sábado se esté cobrando, los camiones que vemos viejos en malas condiciones, ¿estos ya se van a cambiar por nuevos, por los rojos o verdes que vemos en la ciudad? O sea, ¿todas las unidades se van a renovar? Así es, mira, hay que aclarar dos cosas también en este, digamos, en este hilo de información. Todas las unidades de transporte que empiecen a migrar al esquema de mi transporte, o sea, todas las unidades, todos los autobuses, todos los camiones, tienen que cumplir con ciertos requisitos y ciertas reglas. Número uno es el tema de la adecuación del parque vehicular, la instalación de su sistema de recaudo electrónico para que permita el uso de tarjetas, y además de una serie de requisitos internos que tal vez no se ven tanto en la operación, como es que ya no son hombre camión, sino ya son empresas consolidadas por cada una de las rutas, capacitación a conductores. Esto se va a ir generando de manera paulativa y los incrementos, por así decirlo, a cada una de las rutas es hasta que cumplan con todos estos requisitos. Por otro lado, tenemos el incremento que, perdón, la actualización que se realiza tanto al tren ligero como al macrobús. ¿Esta cómo se puede justificar, Amílcar? ¿Perdón? ¿Esta, el aumento al tren ligero y al macrobús, cómo lo justificamos? Mira, creo que hay dos fotografías que podemos revisar. Una es el mantenimiento, digamos, y las condiciones de las instalaciones del tren ligero. Un tren ligero que siempre ha sido evaluado con una excelente calificación y a nivel nacional ha sido considerado uno de los mejores sistemas de transporte, ha caído en un deterioro importante. Por ejemplo, un dato que se nos hacía mención hace poco, ver cómo el 80% de las escaleras eléctricas del tren ligero no están en funcionamiento por temas de mantenimiento. El tema de la operatividad de los trenes, esto es por el desgaste mismo de la infraestructura y una tarifa que no logra soportar, digamos, el mantenimiento al tren. Por eso es que se requiere esto, ¿no?, para salvar al tren y que no caiga en un, digamos, marasmo operativo y en condiciones que puedan llegar a su desuso. Por eso es que se justifica esta actualización, porque es una actualización para poder mantener los niveles de servicio. Lo mismo en Macrobús. Macrobús es un sistema que durante 10 años ha dado una operación constante a los usuarios del transporte que hoy tiene cerca de 135 mil viajes diarios y que las unidades en la misma forma necesitan una renovación consistente no solo en las troncales, sino también en las alimentadoras. Y también vemos la infraestructura, cómo ha decaído en los últimos años. Entonces, la actualización es una decisión responsable por parte del Gobierno del Estado para que, digamos, las condiciones de operación se puedan mantener. Bien, ahora, a partir de este sábado es el aumento. A partir de este sábado ya quien tome el tren ligero y el Macrobús va a pagar 9.50, ¿verdad? Así es. Y las rutas de transporte, conforme vayan cumpliendo con los requisitos que se habían establecido... ¿Cuáles serán las primeras? ...y van mirando estos sistemas. Mira, digamos, de manera preliminar, tenemos que en los próximos meses estarán cumpliendo con estos requisitos rutas como la 258, la ruta 380A, la ruta 78P, 176B, 156, la ruta 45. Y así, el objetivo es que todas las rutas cumplan con estos criterios y estos requisitos antes de que termine el año. Bueno, esto, si lo recuerdan, desde la presentación del mes de febrero del programa Mi Transporte, habíamos hablado de que este año era el año de la regularización y el Estado recupere la rectoría del transporte con el sistema de recaudo y con la implementación de planes de operación y la estandarización de la flota. El próximo año viene un año de renovación donde la meta es renovar por lo menos 500 unidades de transporte como mínimo, con nuevas tecnologías y así sucesivamente, teniendo como meta que en los próximos años tengamos una renovación completa de la flota. Bien, entonces, si ahorita, a partir del sábado, nos subimos a alguna de estas rutas pero todavía no cumplen con las condiciones, no nos pueden cobrar 950. Así es. Eso es un punto que hay que aclarar. Las rutas de transporte, hasta que no cumplan con toda la dictaminación que hacemos aquí en la Secretaría del Transporte y en la Dirección de Transporte Público, mientras no cumplan con eso, no pueden tener un incremento y seguirán cobrando 7 pesos. En esta parte hemos sido muy estrictos y vamos a seguir manteniendo esa línea y en un trabajo de la mano con los conciliados del transporte. Bien, ahora, nada más para aclarar el tema de los colores de las unidades, porque es importante. Vemos que hay unidades nuevas, dos colores, verde y rojo. ¿A qué pertenece una y otra? Y las nuevas que ya se renueven, que migren con la 950, ¿qué unidades van a traer? ¿De qué color? Mira, los colores son para distinguir dos tipos de servicios. Nosotros identificamos que en el área metropolitana se encuentran 19 corredores principales, que nosotros le llamamos corredores troncales. En estos corredores troncales se estarán operando las unidades que son de color rojo. Es más que una identificación, digamos, para el tema de servicio. La tarifa seguirá siendo la misma, tanto para las unidades de color rojo como de color verde. El color verde representa más unidades de tipo complementario, que no es que tienen una importante función dentro del sistema integrado de transporte, pero que en la manera de lo posible no van a circular por los principales corredores. Esa es la única diferencia. Ok. Bien, bueno. Pues, ¿algo más, Amilcar, que quieras agregar para el auditorio? Mira, creo que la responsabilidad del gobierno del Estado es mantener un sistema integrado de transporte que tenga una seguridad y una certeza en la operación. Sabemos que para esto hay que tomar decisiones que en muchas ocasiones son complicadas, son difíciles, como la actualización de la tarifa, pero que lo estamos haciendo de una manera responsable, que exigiremos el cumplimiento de los transportistas, digamos, del esquema de autobuses para que puedan llegar a migrar y que en próximas semanas y días verán cambios sustanciales en la operación del tren ligero y del macrobús. Bien, bueno, pues ahí está. Gracias, Amilcar López Epedal, es director general del Transporte Público de la Secretaría de Movilidad. Muy buen día. A ti, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está, nos señala este...